Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de un paquete doble de Marvel Legends. Hoy les tengo a Gnoll, el King in Black y a Venom, al Venom que yo llamo el Venom con alas y estas figuras se ven increíbles. Y entonces acá tenemos este tremendo paquete doble, Marvel's Gnoll, el King in Black y Venom, el Venom con alas, el Venom Gárgola como le digo yo, figuras de Marvel Legends que vienen en esta tremenda caja que es eco-friendly, nada de plástico y ahí podemos apreciar algunos de los accesorios que vienen. Obviamente lo más importante son esas alas y miren acá el arte de esta caja ahí podemos apreciar las figuras, ahí vemos más arte, se ve muy chévere. Acá este me gusta mucho, ahí como sacado del cómic. Y ya saben, 60 años aniversario, Spider-Man 60 Amazing Years. Entonces vamos a sacar estos figurones, ya saben yo estoy más entusiasmado por Venom. Ahí está la espada, la tremenda espada acá de Gnoll, que en verdad no sé mucho de él, así que déjenme saber en los comentarios. Y ahí salió todo, a ver, nada por aquí. Y acá están las tremendas alas de Venom. Y acá están los figurones. Entonces vamos a sacar todo, todo para que lo puedan apreciar. Entonces acá tenemos a Gnoll, The King en black, el rey vestido de negro. Y la verdad que no conozco a este personaje, pero es un buen diseño. Se ve bien, bien chévere. Está bien, bien detallado. Me encanta su armadura. Y ojalá que no se pierda ahí mucho con el background ahí, el pelo y el rostro. Pero sí, a ver, ese rostro tiene un buen esculpido. Ahí lo vemos mostrando dientes. Está molesto. Me encanta acá este detalle del uniforme acá de la armadura en rojo, que parece más o menos como si fuera una araña, ¿no? Ahí ustedes me van a dejar saber. Me encanta bien acá el detalle. Acá como si fueran unas vendas, lo que tiene acá en el brazo. Y sí, lo tiene en los dos brazos. Interesante. No sé si soy muy fan del color de la armadura. Es como un marrón, creo. Está más o menos, pero sí, obviamente es una armadura. Me encanta también estos detalles acá, como si estuviera roto. Y la textura acá, el relieve que tiene acá en las piernas. Y esta figura es gigantesca también. Es bien, bien grandota. A ver, vamos a medir este tremendo figurón. Noel, The King in Black. Está en sus ocho pulgadas y un poquito más. Casi ocho pulgadas y media. Sí, ocho pulgadas y un poquito más. Ahí con el pelo. Ahí que está con el viento. Parece que el pelo se le va a dar para un costado. ¿Y qué tal se mueve esta figura? A ver. Sí, se mueve bien. Acá, por ejemplo, la armadura permite el movimiento acá de estos brazos. Y ahora vamos a ver acá las piernas también. Esto como que no fastidia. Sí, se mueve bien. Sí, es una figura muy, muy detallada. Está muy chévere. Está grandota. Lo único que me fastidia hasta ahora es el color acá de este uniforme. Pero de ahí el esculpido. Miren ese rostro. Ahora vamos a hacer ahí un zoom in. Oye, pueden estar viendo ahí. Está bien detallado. Miren esos dientes. Esos colmillos. Este es como una especie de vampiro. De Drácula. Bueno, ustedes me cuentan. Ustedes saben que yo he comprado este paquete doble por Venom. Entonces ya no me fastidie mucho. Figura de 8 pulgadas. Casi 8 pulgadas y media. Que viene con dos accesorios extra. Una cabeza ahí donde parece que está un poco más tranquilo. Más serio ahí. Con sus ojos rojos. Igual que en esta versión también está ahí con los ojos rojos. Pero lo más chévere es esta tremenda espada. Y esta espada sí se ve increíble. Miren ahí todos los detalles. Espada negra ahí. Con esos detalles rojos. Eso me encanta. El rojo y el negro van juntos. Muy chévere. Está bien, bien cool. Entonces vamos a ponerle pues su tremenda espada. Y esta cabeza. A ver qué tal se ven. Hagamos eso. Entonces acá tenemos a Anor. Le hemos puesto su tremenda espada. Se ve increíble. Le hemos cambiado de cabeza ahí la otra cabeza que viene. Que está serio. Está ahí medio molesto. Más o menos no está furioso como con la otra cabeza. Y esta acá también tiene un gran, gran esculpido. Buen trabajo han hecho ahí la gente de Marvel Legends y Hasbro con esta figura. Se ve bien así. Molesto agarrando la espada. Una vez que ya le cambiemos de cabeza. Ya lo podemos posar ahí como una especie, una pose de ataque. Porque yo creo que así lo voy a dejar con esta cabeza. Así como de ataque. Esta de acá también está. Las dos están muy, muy chéveres. Me ha sorprendido mucho esta figura. No pensé que me iba a gustar tanto. Como les digo, no conozco al personaje. Yo he comprado este paquete doble por Venom. Pero me ha sorprendido. Esa arma, ese tamaño, ese gran esculpido. Está increíble. Como les digo, lo único que me fastidia es el color del uniforme. No sé si hubiera preferido que sea todo negro. Se llama el King in Black. Entonces, ¿debería ser todo negro? O King in Black se refiere a Venom. Ustedes me dejan saber. No he leído nada de esto. No he visto nada de películas. La figura está increíble. La recomiendo totalmente. Si es que vas a comprar este paquete doble solo por esta figura de Noll, vale la pena porque está muy chévere. Está grandota. Y vamos a posarlo. Entonces, con la otra cabeza. A ver una pose de ataque. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se ve así? Está muy chévere esta figura. En verdad, no pensé que me iba a gustar tanto. Es una belleza, sí. Vale la pena totalmente. Entonces, ahora vamos a pasar al plato fuerte de la noche. Y acá tenemos al tremendo Venom. Y se ve increíble. Qué belleza de figura. Está bien, bien detallado. Bueno, miren ese rostro, miren esa cara, miren esa lengua. Y obviamente, acá creo que han usado, no sé por qué me parece que han usado dos cuerpos de otras figuras. Obviamente, de la otra versión de Venom, del de Marvel, también de Marvel Legends. La versión de la película del 2018. Y yo creo que esta parte acá del cuerpo es de la versión de los dibujos animados. De la versión retro, también de Marvel. Esas figuras que yo no voy a abrir. Yo tengo ese Venom y lo tengo ahí en su cajita, ahí bien chévere. Y me parece que sí que han usado, de repente, partes de los dos. Pero de repente más de la versión del 2018 de Venom, de la película Venom con Tom Hardy. Pero sí, es una belleza. Estoy contento que lo pude conseguir. Miren ahí el detalle del cuerpo. Cómo brilla ahí la pintura negra. Está muy chévere. Está muy detallada esta figura. Y obviamente, una de las cosas más importantes son sus accesorios. Sus tremendas alas. Pero, miren, no puedo parar de apreciar esta gran figura. Que vamos a medirla antes que me olvide. Está en sus 7 pulgadas y media. Ahí, 7 pulgadas y media y un poquitito más, yo creo. Sí, 7 pulgadas y media. Qué figurón. Y ya lo vamos a poner al lado de las otras figuras de Venom que tengo. Para comparar y a ver qué tal se mueve este figurón. Qué chévere está este figurón. Estoy muy, muy contento con este Venom. Valió la pena conseguir a las dos figuras. Estoy contento, obviamente, con Venom y también con Noel. Y sí, se mueve bien el Venom. Miren ahí, lo podemos posar bien chévere. Entonces, vamos a pasar a los accesorios. Los tremendos accesorios. Viene con un par de manos extras haciendo puños. Ahí para agarrarte, para agarrar a Spider-Man a puñetes. O a quien sea. Qué gran detalle ahí la pintura. Esa parte blanca. Interesante. Y acá tenemos una cabeza extra. Ahí más o menos vamos a decir que está como sonriendo. Y en esta versión es como una versión de ataque. O simplemente acá está sacando la lengua, yo creo. Pero sí, acá tenemos la otra cabeza. Y lo más importante, las tremendas alas. Que vienen en dos partes. También están bien, bien detalladas. Color negro y rojo. Este es un rojo medio aguado. No sé si me convence mucho. Y acá tenemos las partes más largas. Me encanta que hay textura, hay detalle. Acá en las alas. Eso siempre es importante. Ahí sí pueden apreciar. Y sí, me encanta la pintura acá de esta parte de las alas. Parece como cuero. Está muy chévere. Estoy muy, muy contento. A ver qué tal se ven estas también. Y los detallitos ahí como si estuvieran, hubieran huecos y todo eso. También muy chévere. Entonces vamos a cambiarle de todo. Vamos a cambiarle de manos, de cabeza y le vamos a poner sus alas. Entonces acá tenemos al tremendo Venom. Y se ve espectacular con esas alas. Se ve increíble. Estoy súper, súper contento con esta figura. También le hemos cambiado ahí de cabeza. Le hemos puesto también las manos con los puños. Aunque yo creo que si lo voy a tener así con las alas, le pondría la otra cabeza y las otras manos. Miren cómo se ve por atrás. Eso sí, me hizo sufrir un poquito ahí para ponerle las alas. Le tuve que aplicar un poquito de calor. Y aún así creo que no han entrado ahí al 100%. Creo que han entrado más o menos ahí al 80, casi 85% creo. Las alas son gigantes. Ahora vamos a medir las alas ahí de largo. Deben ser, a ver, yo creo que 12. 12. 12. Casi 20 pulgadas ahí con las alas extendidas. ¿Dónde voy a poner este Venom? Ya no tengo espacio. Lo tengo que poner ahí al lado de mis gárgolas. Está muy, muy chévere este figurón. Lo recomiendo totalmente si es que lo pueden conseguir. Si es que lo compraron en preventa, ya les va a llegar. Es una belleza de figura. Traten de conseguirlo porque está muy, muy bacán. Esas alas lo convierten prácticamente en otro personaje. Está muy, muy bacán. Quiero verlo cómo se ve ahí con las otras manos y con la otra cabeza. Porque yo creo que así es como lo voy a posar. A ver, hagamos eso. Entonces acá lo tenemos al tremendo Venom. Y le hemos puesto una vez más la cabeza ahí que está sacando la lengua. Le hemos cambiado de manos. Y wow, así se ve increíble. Así es como se va a quedar en su display una vez que le encuentre espacio. Está muy chévere esta versión de Venom. Yo nunca había escuchado esta versión de Venom con alas. Así que me tienen que dejar saber qué cómic es. Quiero leerlo. Que se ve increíble. Estas alas están espectaculares. También están bien, bien detalladas. Podemos moverlas acá también un poquito si queremos. Veamos qué belleza de figura. Como digo, la recomiendo al 100%. Vale la pena tener este Venom. Que es tener un Venom más en la colección. Especialmente uno que venga con unas tremendas alas. Y como les digo, la otra figura también me ha gustado mucho. Entonces recomiendo totalmente este paquete doble de Venom. Y Null está muy, muy chévere. Entonces ahora acá tenemos a Marvel's Null. El Black King al lado de dos personajes de otras franquicias. Otros universos, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado del Depredador. De la película Depredador 2. Figura de Nekka. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Bane. Figura de McFarlane Toys del multiverso DC. Y esta figura de Bane está en sus casi, casi 9 pulgadas ahí. Con ayuda de esas mangueras que le salen de la cabeza. Mientras que Depredador está en sus 8 pulgadas exactas. Y Null está en sus casi, casi 8 pulgadas y media. Y entonces acá tenemos al tremendo Venom con sus alas. Al lado de otras versiones de Venom. También de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de Venom. De la película del 2018. Con Tom Hardy. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de Venom clásico. El Venom de los cómics, de los cartoons. Que también se ve increíble. Y que yo decidí que no voy a sacarlo de su cajita. Yo creo que se ve increíble así. Me costó mucho, mucho conseguir esta figura también. Es una belleza. Y como les dije, yo creo que han usado partes de estas dos figuras. Para formar a este nuevo Venom. Como les digo, la parte del cuerpo, del pecho. Viene de este Venom clásico. Y yo creo que los brazos, las piernas. Es del Venom de la película del 2018. Estos tres Venoms se ven increíbles. Yo recomiendo a los tres totalmente. Pero ahorita estoy súper entusiasmado con este nuevo Venom. Especialmente también porque es una combinación de estos dos figurones. Y por esas tremendas alas. Una cosa más que quería comentar es que este Venom clásico está en sus siete pulgadas. Mientras que los otros Venoms sí están en sus ocho pulgadas y media más o menos. Entonces acá tenemos a Marvel's Noll. Y a Venom. Figuras de Marvel Legends. Figuras de la nueva serie de los 60 años aniversario de Spider-Man. Que viene en un paquete doble. Un paquete eco-friendly. Nada de plástico. Y se ven increíbles. Las dos figuras me han gustado mucho. Especialmente este Venom. Que fue la razón por la cual las compré. Como mencioné antes. No me ha gustado mucho. Me ha sorprendido. No pensé que me iba a gustar tanto el personaje. No lo conozco lamentablemente de cómics ni de películas. Voy a averiguar un poco más de su historia. Está muy chévere el diseño del personaje. Me encanta esa espada. Lo único que me fastidia es el color de la armadura. Pero de ahí está increíble. Está grandote. También está gigantesco. Y qué puedo decir de este Venom. Es una belleza. Está bien bien detallado. Me encanta cómo brilla el color negro de su pintura. Y esas alas están increíbles. Lo necesitas en tu colección. Si eres fan de Venom. Fan de Spider-Man. Fan de Marvel. Este figurón tiene que estar en tu colección. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.